Hola, buenas tardes. Aquí comienza el Semanario Obrero, el espacio informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. Hoy en nuestro programa hablaremos del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, este tema que vuelve a ser noticia no solamente en el puerto petrolero sino a nivel nacional, luego de la actitud que ha asumido el alcalde de Barranca Bermeja para que este plan de modernización se lleve a cabo y desde luego la lucha que sigue gestando la Unión Sindical Obrera Uso para que este megaproyecto que no solamente beneficiaría a Barranca Bermeja ni al Magdalena Medio sino a toda Colombia llegue a feliz término pese a la negativa de Ecopetrol y del gobierno nacional. Por eso me acompaña en el programa Eduardo Díaz, presidente del comité de gremios de Barranca Bermeja con quien estaremos desarrollando más a fondo todo lo que implica realizar el PMRB para la economía de esta región del país. Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido a Semanario. Buenas tardes Lina, pues agradecer muy especialmente la invitación a este Semanario de la Unión Sindical Obrera. Bien, Eduardo, quizás para las personas que están en Barranca Bermeja el plan de modernización de la refinería sea un tema importante y lo conozcan al fondo, pero de pronto para nuestros televidentes a nivel nacional no. Así que hagamos como que ellos entren en contexto por qué es tan importante modernizar la refinería del puerto petrolero. Mira, el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja inició a gestarse en el año de 2009. Para el 2011, Ecopetrol hizo público el objetivo que tenía de lograr que la refinería de Barranca Bermeja tuviera un avance en el ejercicio de lograr refinar los crudos pesados que son los que actualmente se están extrayendo de los pozos de nuestro país. Actualmente la refinería solamente tiene facilidad, y así fue construida, de refinar crudos livianos, crudos arimáticos. Entonces, este proyecto lo que busca es que se aumente el factor de convención de la refinería del 76% al 95%. Es un proyecto de interés nacional fue declarado así en el año 2011 mediante un decreto del Ministerio de Minas y Energía como proyecto de interés nacional estratégico. Ecopetrol lo alcanzó a llevar a fase 2, se hizo precalificación, se hizo licitación de posibles firmas que lo fueran a adelantar, se hizo licitación internacional y de alguna forma se le dijo a la ciudad que se preparara para tan importante megaproyecto. Desde luego la ciudad se preparó para este megaproyecto y luego de que Ecopetrol y el Gobierno Nacional por voluntad política deciden no hacerlo, ¿cuáles han sido las consecuencias? Sí, así fue, así fue. En efecto, este no es un tema que nos inventamos aquí en Barranca Bermé. Ecopetrol casi que exigió y se hicieron mesas de trabajo con todos los sectores de la ciudad donde se les decía que era necesario que se modernizaran, que actualizaran sus locaciones, que prepararan su gente, que hicieran inversiones en equipo, porque pues el proyecto iba a exigir unos empresarios con estándares de calidad y de oportunidad que iban a requerir pues las firmas o la firma que el grupo de precalificados terminara siendo la que iba a realizar el proyecto. Eso hizo que, y son los datos que tenemos que nos los entrega la Cámara de Comercio, los empresarios de Barranca Bermé hicieran en el orden entre el 2012 y el 2014, inversiones por el orden de los 250 mil millones de pesos. Esas son las cifras de los empresarios de Barranca Bermeja, pero también hay que decir que mucha gente de otras ciudades de Bucaramanga, empresarios de Bogotá, también vinieron a hacer inversiones bastante altas, sobre todo en el área de vivienda y construcción. Luego, esa es una cifra que no podemos calcular, pero que podemos predecir que pudo ser cercana a los 400 mil millones de pesos. Cifras que no retornaron, inversión que no volvió a quienes la hicieron y hoy en estos momentos se llevó a la quiebra y al cierre de muchos empresarios, de muchas empresas y de mucha gente que le creyó a Ecopetrol cuando les dijo, señores, prepárense porque ustedes tienen que estar listos para cuando inicien las obras del PMRB. Eduardo, ¿y qué decir de los 500 millones de dólares en infraestructura que ya invirtió Ecopetrol en equipos y que algunos hoy permanecen en la intemperie en bodegas en la refinería de Cartagena? Es que eso es lo que más nos preocupa, es que el proyecto avanzó mucho. Ecopetrol hizo una licitación internacional, Ecopetrol construyó un edificio acá, hizo un contrato grande con la Foster Wheeler, se compraron unos equipos que creo que están en estos momentos en la refinería de Cartagena abandonadas, se capacitó gente. Yo recuerdo que nosotros fuimos a Houston a reunirnos allá con las cinco firmas precalificadas y dos pisos de la Foster Wheeler estaban llenos de los ingenieros barranqueños listos todos para iniciar el proceso. Eso costó mucho dinero. O sea, uno no entiende cómo puede quedar tirado un proyecto que fue declarado de interés nacional, que se le invirtieron más de 500 millones de dólares tirado porque sencillamente no ha habido hasta ahora una razón clara. Primero fue que la ANLA no le daba la licencia ambiental, se le otorgó. Después que no se había logrado un acuerdo laboral, se hizo un acuerdo laboral con la Uso. Después que no había garantías sociales en la ciudad, se firmó el gran acuerdo social. O sea, todo se dio para que finalmente Ecopetrol dijera no, no hay proyecto. Y la última excusa que sacaron fue el tema del pretorio. Gran excusa, pero que nos dejó quietos hasta el año pasado. Pero como lo ha dicho el señor alcalde y lo ha explicado infinidad de veces, el momento del petróleo cambió. En estos momentos Ecopetrol está listo para que la refinación sea uno de sus grandes negocios. Eduardo, es importante señalar que no es un capricho de la alcaldía, del comité de gremios, de la Uso, de que se realice, sino una necesidad para la soberanía energética del país. De acuerdo. Además, las cifras desde el punto de vista económico son muy interesantes. Lina, mire, FEDESARROYO que ha sido muy juicioso en el estudio de este proyecto dijo que el proyecto una vez se desarrollara y arrancara la refinería, generaría dos puntos porcentuales en el Producto Interno Brunto de la Nación. Eso es billones de pesos. Además, localmente, y también son cifras de FEDESARROYO, por cada peso que se invirtiera en el proyecto en Barranca Bermeja, se generarían 4.83 pesos de consumo intermedio. Eso quiere decir que si el proyecto vale 6 mil millones de dólares, se generarían 24 mil millones de dólares en consumo intermedio en Barranca Bermeja y calculamos que eso generaría también 8 mil millones de pesos en inversiones. Eso significa 32 mil millones de dólares que vendrían a irrigar la economía de la ciudad. 32 mil millones de dólares que no llegaron, 32 mil millones que están haciendo falta, que los empresarios invirtieron para que le retornara y que en estos momentos tiene a más de un empresario quebrado. Amén de lo que usted dijo, Lina. El tema no solamente es local, el tema es nacional, porque afecta al PIB nacional y afecta al PIB departamental. El PIB departamental, el 32% del PIB departamental lo genera la industria del petróleo. Eduardo, usted estuvo en esta comisión que viajó a la ciudad de Bogotá y hacía un planteamiento frente a las cifras que entregaba FEDESARROYO, las implicaciones económicas a nivel nacional y de la economía en la ciudad. Cuéntenme de esto. Bueno, ya habíamos hablado de lo que tiene que ver con las cifras nacionales y localmente hay cifras que todavía son más preocupantes, Lina. Por ejemplo, durante el 2015, con respecto al 2014, la tasa de constitución de nuevas empresas bajó en Barranca Bermeja en un 11.6%. 11.6% negativos, cifras de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Y entre 2015 y 2016 aumentó en un 0.8%. O sea, no llegamos a crecer entre 2015 y 2016, sino menos del 1%, mientras habíamos decrecido con respecto al 2014, 11.6%. Ahora, los mismos empresarios reportan a través de las cifras que ellos reportan al registro mercantil que tuvieron que dejar cesantes alrededor de 18.000 empleos, 18.000 personas que se quedaron sin empleo durante el 2015 y 807 durante el 2016. Las ventas en el sector comercio solamente llegaron a 1.800 millones de pesos, un 18% menos a diciembre del 2016. Empresas, los diferentes sectores, vieron sus ingresos mermados entre un 34% y un 40%. Entonces, en ese orden de ideas, las cifras son bastante preocupantes. La ciudad tiene en estos momentos una dificultad y un momento económico muy, muy, muy difícil y por eso es que le estamos diciendo, tanto a Ecopetrol como al señor Ministro de Hacienda como al mismo Presidente de la República, que es necesario que el proyecto se realice. Que aquí nos hicieron una promesa, una promesa del Gobierno Nacional, una promesa de Ecopetrol, una promesa donde le decían Barranca Bermeja, prepárese, Barranca Bermeja, ustedes están obligados a afrontar de manera seria y responsable los retos que implica la construcción del proyecto de modernización de la refinería. Y lo hicimos, y lo hicimos porque así nos lo exigieron. Y se invirtió dinero. Hoy la ciudad está sufriendo y nadie quiere ponerle atención. Hay una bomba social que puede estallar en cualquier momento y es lo que le estamos advirtiendo al Gobierno Nacional. Y le estamos diciendo también a Ecopetrol, ustedes nos metieron en este cuento. Este no es un embeleco de Barranca Bermeja ni de sus empresarios. Por favor, ayudes a que la ciudad empiece a reactivarse económicamente y la única forma es que le cumpla con esa promesa que se hizo. Bien, asimismo, el presidente Santos, cuando vino aquí a Barranca Bermeja, que fue pues una noticia, un pañito de agua tibia, por llamarlo de alguna forma, dijo que se iba a realizar la modernización de la refinería por módulos. Luego sale el gerente de la refinería, el presidente de Ecopetrol y prácticamente lo desmienten. Se han tirado la pelota el uno al otro, pero ninguno toma seriedad ante la importancia de este proyecto. Fue la segunda vez que lo dijo el presidente de la República. Recuerdo que entre la primera y la segunda vuelta, en su campaña en la reelección aquí en el Hotel Pipatón, en Barranca Bermeja, él prometió que el proyecto de modernización iba porque iba. Sin embargo, no fue cierto. Hace unos días vino y en presencia de toda una comunidad, cuando estaba el señor alcalde, dijo que se iba a hacer de forma modular. Con esta nueva perspectiva y oportunidad que nos daba de que se iba, ahora sí, el proyecto a ser una realidad, el señor alcalde nos invitó a la Cámara de Comercio y al Comité de Gremios a reunirnos con el presidente Ecopetrol. Y el doctor Juan Carlos Echeverry nos dio la noticia que eso no era cierto, que además Ecopetrol no tenía dentro de sus planes nada previsto para la refinería de Barranca respecto a la modernización antes del año 2020. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿quién le está mintiendo a Barranca Bermeja? O es Ecopetrol a través de su presidente, o es el presidente, o son ambos, pero en este juego no nos pueden tener la dignidad de barranqueños, la dignidad de un pueblo que ha creído y que le ha entregado todo a la industria petrolera está en juego y nosotros no podemos aceptar que eso sea así, Lina. Y además también se preguntaría uno quién manda a quién, porque el uno desautoriza al otro. Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Quién manda a quién? Esa es una pregunta que habrá que contestar con mucho detalle. Claro que sí. Eduardo, bueno, a raíz de la negativa definitivamente por parte de Ecopetrol de no realizar el PMDB y del gobierno nacional en Barranca Bermeja, pues el alcalde ha anunciado que se van a realizar diferentes movilizaciones para llamar la atención de por qué es tan importante modernizar esta refinería, causa a la que se ha unido la organización sindical, los gremios y demás organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos de la ciudad. ¿Cómo va esta causa? Mire, hoy estamos convencidos, Lina, que la única salida que le queda a la ciudad es la protesta social, la protesta social democrática, la protesta social enmarcada dentro de la Constitución y la ley, ¿cierto? Pero protesta social, porque es que es la única salida. Ya hemos agotado todos los medios, todos los recursos. Mire, nosotros estuvimos en la Comisión Quinta del Senado, estuvimos en la plenaria de la Cámara de Representantes, nos hemos reunido con los gremios, con los parlamentarios de Santander. El año pasado hicimos un ejercicio interesante a través de Unidos por Ecopetrol. Hoy tomamos con el liderazgo del alcalde una fuerza, una fuerza importante, que nos llevó nuevamente a constituirnos como el Comité Cívico por la Defensa del PMRB. Ahí está la Unión Sindical Obrera, está la Cámara de Comercio, está la diócesis, están las iglesias cristianas, está la Alcaldía Municipal, está el Gran Foro Social, está la Asamblea Departamental y en una sola fuerza y estamos llamando a todos los que quieran unirse a esta importante fuerza social a que nos acompañen, a que le digamos al Gobierno Nacional, no, mire, aquí estamos, estamos unidos para que nos cumplan, para que nos cumplan. Entonces, revivimos el Comité Cívico que lo habíamos constituido el año pasado y le estamos dando una fuerza, un aire renovador, impresionante, con la presencia de todas las fuerzas sociales de la ciudad, con la USU, con los gremios y con el liderazgo de la Administración Municipal para que, como lo dije, de manera, y eso hay que ser muy claro, de manera democrática, de manera constitucional y legal, hagamos movimientos cívicos que demuestren que Barranca Bermeja no va a seguir arrodillado ni ante el Gobierno Nacional ni ante las decisiones de Ecopetrol del engaño. Nosotros no somos unos niños, a nosotros no nos pueden meter los dedos en la boca, no pueden decirnos un día uno que sí y al otro día el otro que no. No, nosotros somos personas que le hemos entregado todo a la industria petrolera, Ecopetrol. Ecopetrol es hoy mucho de lo que es por Barranca Bermeja. Barranca Bermeja le ha entregado su gente, Barranca Bermeja le entregó sus entrañas, que es su petróleo. Barranca Bermeja le ha entregado sus recursos naturales, que hoy en día están muy contaminados. Ecopetrol tiene una gran deuda social con Barranca Bermeja. Tiene una deuda ambiental, incluso tiene una deuda en dinero en temas de pago de impuestos de industria y comercio predial, que hay que pagarlas. Algún día Ecopetrol va a tener que pagar esas tres deudas con la ciudad. Esta es la oportunidad. Un proyecto que no solamente lo requerimos nosotros para seguir subsistiendo económicamente, sino que también lo va a necesitar Colombia. Y que es, hoy en día, la refinación está llamada a ser el gran negocio en Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos un petróleo con un precio que permite hacer de la refinación el mejor negocio que hay. Claro que sí. Entonces, se fortalece el Comité Cívico en defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja. Un tema que nos compete a todos los colombianos, a todos los barranqueños, y que es importante entender que no obedece a populismo, a politiquería, ni otros temas que mucha gente hoy día comenta en las calles. Vamos a la pausa y ya regresamos con más del PMRB aquí en el Semanario OER. Una convención colectiva establece y cuida las relaciones de trabajo en una empresa. En Ecopetrol tenemos una convención colectiva y en ella está pactado que las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias. Más aún, cuando los trabajadores en las refinerías están expuestos a grandes cargas laborales, agentes químicos, agentes tóxicos, altos niveles de ruido y altas temperaturas, entre otras. Obviamente, esto genera más desgaste físico y mental a comparación de otros trabajos. Por esta razón y muchas más, dile no a los turnos de 12 horas. Entramos a la recta final del informativo de la clase obrera. Hoy me acompaña Eduardo Díaz, presidente del Comité de Gremios de Barranca Bermeja, hablando del plan de modernización de la refinería del puerto petrolero, que no es solamente de interés para esta zona del país, sino para toda Colombia. Bien, Eduardo, hablemos de la modernización que dice Ecopetrol, que ya ha realizado al interior de la refinería. Esto lo señala en un video que ha circulado en los últimos días en cuanto a mitos y realidades. ¿Eso es verdad? Mira, Lira, yo no sé si sea cierto, y pienso que tampoco el tema es de discusión, que le hayan invertido 4 mil millones de dólares a la refinería en los últimos cinco años. Es muy probable, pero yo insisto, le pueden meter 10 mil, todo lo que quiera, pero eso no es lo que requiere la refinería de Barranca Bermeja. Modernizar la refinería, el proyecto de modernización de la refinería de Barranca Bermeja no es más que adecuarla para que pueda refinar los crudos pesados que actualmente se están extrayendo en Colombia. Y eso no es lo que se le ha hecho a la refinería. Ahí le pueden gastar millones y millones. De hecho, el presidente decía en la reunión que tuvimos en Bogotá que para este año estaba previsto la inversión de 530 millones de dólares. seguramente para mantenimiento, para oberjol de las plantas actuales, pero eso no es modernizar la refinería. Cuando nosotros hablamos de PMRB, estamos diciendo que hay que construir mínimo tres plantas. Una planta de hydrocracking, otra planta de tratamiento de azufre y otra planta de hidrógeno, mínimo. Esas tres plantas ya le van a aumentar la capacidad de conversión a la refinería de Barranca Bermeja porque puede perfectamente recibir los crudos pesados y transformarlos en más productos que los que actualmente se puede hacer en la refinería de Barranca Bermeja. Entonces, son verdades a medias, son realidades a medias. O sea, es muy probable que sean 4 mil o puede ser más. Incluso le pueden invertir los 530 de los que habló el doctor Juan Carlos Echeverry el día que lo visitamos en su oficina en Bogotá. Pero eso termina siendo una refinería obsoleta porque mientras Barranca Bermeja, mientras su refinería no esté preparada para refinar y tratar crudos pesados, terminará siendo obsoleta y terminará chatarrizada. ¿Le pueden invertir todo el dinero? No. Lo que el país requiere y lo que nosotros venimos diciendo no. No le meta más de lo que debe meterle. Si usted suma 4 mil y 530, ya hablamos de 4 mil 530. El proyecto de modernización vale solamente entre 6 mil y 6 mil 500 millones de pesos que lo que hacen es convertirla y volverla competitiva a nivel internacional. Hoy la refinería de Cartagena es una refinería que está reconocida en el nivel mundial porque está extrayendo un crudo con altos estándares de calidad. Nosotros necesitamos que esta refinería, la de Barranca Bermeja, llegue a los mismos estándares internacionales de manera que también sea reconocida en el nivel internacional como una refinería importante que cumple con esos estándares requeridos. Y para eso se requiere que sea modernizada, que se le inviertan alrededor de 6 mil millones de pesos. Eduardo, ¿la chatarrización es un mito o una realidad? No, es una realidad total. Si la refinería de Barranca Bermeja no se moderniza, si no se hace el proyecto de modernización tal cual y como fue concebido por Ecopetrol, en menos de 10 años, mire, y soy de pronto, le estoy poniendo más años de los que deben ser, pero termina siendo chatarrizada. ¿Por qué? Porque es obsoleta, no es capaz ni de aumentar su capacidad de conversión, ni de recibir los crudos que se están extrayendo en el país, ni de cumplir con los estándares internacionales para hacer productos para la exportación. ¿La pobreza en Barranca Bermeja es un mito o una realidad a raíz de la no realización del problema? No, es una realidad, el problema social que hay en Barranca Bermeja es serio. Durante el 2015, como lo dije, fueron 18 mil trabajadores que se quedaron sin trabajo en toda la ciudad. Entonces, ahí vemos cómo ha subido la delincuencia, cómo ha subido la prostitución, cómo ha aparecido la drogadizo en una serie de problemas sociales grandes y que todo está generado por la necesidad, la pobreza que hay en su gente, gente que está desesperada y que no sabe en estos momentos cómo ganarse su sustento. Bien, veía también y leía algunos amantes de las redes sociales, sobre todo en Sevilla en Barranca Bermeja, y que hicieron parte de la administración municipal antepasada. Bueno, esto para no caer en un debate político que decía que Barranca Bermeja tenía que mirar otros renglones de la economía y eso sí es verdad, pero no estamos preparados todavía para eso y no podemos perder nuestra calidad de industria. A ver, en eso está trabajando la administración municipal. Hay dos frentes importantes que van a hacer que la economía de Barranca Bermeja en el mediano plazo, en el mediano plazo empiece a dar un vuelco y a no depender del petróleo. Uno es el tema logístico y el otro es el tema turístico, pero como te dije, son procesos a mediano plazo. Mientras tanto, la industria petrolerora tiene que seguir siendo el ancla de nuestra economía. O sea, la modernización de la refinería le da vida en el corto plazo, vida económica a Barranca Bermeja. Y bienvenida a la logística y bienvenido al turismo ecológico que es por donde la administración municipal está orientando la economía de la ciudad. Pero el ancla de economía de la ciudad tiene que seguir siendo el petróleo y para ello es necesario que la modernización de la refinería sea una realidad. Porque es importante, mucho más importante, que sobre todo los dolientes del PMRB se sensibilicen y salgan a las calles a ser parte de estas convocatorias como la que se tiene planeada en los próximos días de abril. Porque el gobierno nacional tiene que sentir que Barranca Bermeja está unida frente a este clamor. Porque el gobierno nacional tiene que entender que en estos momentos hay una gran bomba social en Barranca Bermeja que en cualquier momento puede tener cifras peores a las que actualmente tenemos. porque el gobierno nacional tiene que entender que a Barranca Bermeja no se le puede seguir engañando. Porque el gobierno nacional tiene que sentir que somos una sola voz donde le vamos a decidir por favor, cúmplanos. Solo cúmplanos. Eduardo, la invitación entonces para asistir a esta jornada de movilización. Bueno, hay una serie de decisiones que están por tomarse. En la reunión del viernes pasado del gran comité cívico, del comité cívico, se decidió que el 17 de mayo se va a hacer una gran marcha cívica. Esperamos que Barranca Bermeja en pleno salga a las calles a decir aquí estamos, aquí estamos todos los barranqueños. Ahí no va a haber color político ni de color religioso, no, nada. Todos unidos para decirle al gobierno nacional que estamos. Entonces, sensibilizarnos frente a que si bien el proyecto de la modernización es un proyecto de interés estratégico, los primeros dolientes somos los barranqueños y que somos los que tenemos que salir en masa a protestar, a decir no más, no más, por favor, mírenlos. El proyecto del distrito portuario y turístico, un proyecto importantísimo para la ciudad, el Ministerio de Hacienda y el gobierno nacional lo hundió. Entonces, no, ya no más. mi invitación para todos los barranqueños, únanse a esta causa que es la causa de nuestra ciudad, de nuestra amada Barranca Bermeja. Eduardo, ¿sigue siendo una alternativa al paro cívico? Es la última instancia, es la última instancia. Después de la marcha se va a hacer y ya estamos trabajando en eso, un gran cabildo donde Barranca Bermeja definirá, porque lo va a hacer toda Barranca Bermeja, definirá si hay paro cívico no, paro cívico y en eso hay que seguir siendo claro dentro de los cánones constitucionales y un paro cívico democrático dentro de lo legal. Por sobre todo hay que ser muy claro en eso, Lina. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted por habernos invitado, Lina. Bien, esas fueron las palabras de Eduardo Díaz, presidente del Comité de Gremios de Barranca Bermeja, hablando del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja, porque es tan importante para la economía de el puerto petrolero y de todo el país realizar este megaproyecto. A ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en el Semanario Obrero. Recuerden que si quieren saber más de nuestra actualidad sindical pueden visitarnos en la página web www.usofrenteobrero.org o en los grupos de las redes sociales de Facebook y Twitter Uso Frente Obrero. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Me o no! ¡En la lucha frenchical y salgan los Gremios con V storia por la internacional!